Amarrado a mi cintura, bailando la noche entera Alcanzarás la luna, llevando este compás Amarrado a mi cintura, bailando la noche entera Alcanzarás la luna, llevando este compás Amarrado a mi cintura Bailando la noche entera Amarraba mi cintura 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 Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amarraba mi cintura Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amarraba mi cintura Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amarraba mi cintura Bailando la noche entera Alcanzarás la luna Llevando este compás Amarraba mi cintura Amarrao a mi cintura